Las dirigentes de los sindicatos pertenecientes a los programas de mejoramiento urbano, la presidenta de Artesanos de la Plaza, se presentaron en Contraloría para efectuar consultas a fin de formalizar una denuncia en contra de los servicios que se encuentran en paralización hace ya 11 días. Bueno, nosotros vinimos a hacer las consultas para hacer la denuncia pertinente sobre los servicios públicos que están en paro. Y bueno, hablamos con el abogado, él nos dio los pasos a seguir y nosotros también vamos a llenar los formularios y serán entregados porque vamos a ver bien cuáles son los servicios públicos que están realmente en paro porque hay algunos que no están, entonces nosotros vamos a ser bien cautelosas y para involucrar a los que no están. Así que nosotros vamos a ver eso y vamos a venir a dejar el formulario para que se haga la investigación porque esto nos involucra a todos y sobre todo a la gente más humilde, que ellos tienen que estar al servicio de la gente y 10 días, 11 días con hoy que no pasa nada. Y cada día se está agudizando más y no se encuentra ninguna solución. Así que por eso nosotros vinimos hoy día para hacer la denuncia. Bueno, la denuncia que nosotros vamos a hacer es para que a estos señores se les descuenten estos días que no están al servicio de la comunidad porque para eso ellos tienen el trabajo y para eso se les paga, se les paga. Yo pienso que la gente humilde, la gente obrera cuando hace estas cosas se les descuentan o los echan inmediatamente. Nosotros no estamos pensando ni esperando que echen a nadie sino que se haga lo justo. En eso estamos. Y aquí ya se nos dieron las pautas como tenemos que hacerlo y volvemos un rato más a hacer la denuncia correspondiente. Una vez se retiraron de Contraloría, las dirigentes se dirigieron a la Corte de Apelaciones a fin de presentar un recurso de amparo por daño que afecta a los trabajadores y trabajadoras de su sector.